Bienvenidos a I Learn Spanish. Tierra. La Tierra. Star. Estrella. La Estrella. Planet. Planeta. El Planeta. Satellite. El Satélite. Meteorite. Meteorito. El Meteorito. Asteroid. Asteroide. El Asteroide. Shooting Star. Estrella Fugaz. La Estrella Fugaz. Galaxy. Galaxia. La Galaxia. Black Hole. Agujero Negro. El Agujero Negro. Asteroide. El Agujero Negro. Asteroide. Asteroide. Pueblo 2015. Asteroide.